Música Lo primero, recordar que la escuela campesina surgió de una movilización y por lo tanto uno siempre vuelve a los orígenes y estamos acá, ¿sí? Nuevamente sosteniendo y luchando por un espacio educativo. Bueno, estamos aquí en la esplanada de la Casa de Gobierno. Yo soy Diego Montón, referente de la UST y estamos en el marco de un plan de lucha en defensa de la Escuela Campesina de Agroecología que después de 11 años de funcionamiento, la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza ha definido unilateralmente, autoritariamente, rescindir el convenio que la regulariza a la escuela y de esta manera deja a más de 60 estudiantes sin la posibilidad de estudiar. Y fundamentalmente detrás de esto está también la incomprensión del gobierno de la provincia de Mendoza de cuál es la realidad rural, cuáles son las condiciones que hacen que muchos jóvenes y no tan jóvenes queden excluidos del sistema educativo y por qué para nosotros venimos defendiendo que la alternancia es la estrategia pedagógica que permite incluir a todos esos jóvenes. Así que estamos acá dando justamente una clase pública sobre ruralidad mendocina en la cual distintos protagonistas del campo de Mendoza están explicando qué es, qué se siente, qué se vive cuando uno está en el campo y no en la ciudad. Bueno, mi nombre es Rosita Ibaseta, soy de la OST, soy una de las egresadas que tuvo la Escuela Campesina en el año 2015, de la segunda tanda que tenía la Escuela Campesina. Bueno, para nosotros esta amenaza del cierre de la escuela es como un bajón, no solamente bajón para los estudiantes, sino para toda la comunidad porque somos muchos estudiantes que van a la escuela donde ellos tienen sus prácticas educativas y también territorial porque la escuela no solamente se abarca en una educación tradicional como tenemos en toda la escuela, sino tenemos una educación a la cual nosotros tenemos nuestras prácticas de la producción ancestral de la que nosotros vamos trabajando desde nuestra cultura de pequeño. Y también una amenaza también, digamos, a todos esos jóvenes que apostan a esa escuela porque son, digamos, la mayoría hijos de productores o mismos productores que los adaptamos a una escuela de agroecología que nos parece importante trabajar en la agroecología porque es una manera de sustentar y alimentarnos sano también. Mi experiencia personal fue muy importante y sigue siendo importante porque la escuela me enseñó muchos saberes, como venía diciendo, y hoy en día seguí por un camino igual porque hoy en día estoy en una tecnicatura de agronomía que también me va llevando por ese mismo camino que yo empecé a CE en el 2015, como decía, cuando tenía 14 años. Bueno, la escuela justamente está basada en la concepción de que en el campo se puede acceder a la educación, pero una educación para el arraigo. Por lo tanto, la escuela valora todas las culturas y las tradiciones que se han ido desarrollando en nuestro campo mendocino a lo largo de la historia. Y bueno, muchos estudiantes se sienten identificados, se sienten cómodos a la hora de ver que sus saberes son respetados, sus saberes son considerados y ponderados muchas veces. Y también todo lo que hace al diálogo de saberes entre la ciencia, la cuestión científica y los saberes ancestrales que se tienen en el campo, de ahí surgen técnicas y tecnologías de producción. Venimos desarrollando todo el campo de la agroecología y de la producción pecuaria en función de estas dos identidades. La verdad, ¿qué nos dicen? No tenemos respuesta a qué nos dicen. Directamente para ello creo que esta escuela no es importante porque no están de acuerdo con la alternancia. Nosotros consideramos que sí es importante la alternancia porque damos posibilidad a muchos jóvenes, no solamente de un distrito, sino de muchas comunidades que vienen desde lejos también, que apostan a una educación como la que tenemos hoy en día de, digamos, rural. Bueno, la verdad que nos va quedando claro que no hay voluntad del gobierno en poder resolver estas situaciones porque además una cosa es lo que hacen en los expedientes y otra cosa es lo que dicen en las reuniones y otra cosa es lo que dicen en los medios. Así que nosotros vamos a ir profundizando un plan de lucha que no solamente va a tener que ver con la cuestión educativa, sino también con otras cosas. Hemos sufrido granizo, helada, sequía y no hay ninguna política pública del gobierno. Así que vamos a ir caminando de aquí hasta la vendimia y en la vendimia también vamos a escalar este plan de lucha para que se haga eco la voz del campo mendocino y bueno, y ojalá que la sociedad mendocina nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.